hola de nuevo amantes del tenis de mesa que os traemos aquí pues os traemos la xvt zl coto es una outer es decir que el núcleo es un núcleo de kiri luego tenemos una capa de coto tenemos el zilón carbon de alta densidad en este caso vale no es un entrelazado es ese zilón directamente y luego tenemos la última capa que es de coto es una madera muy rápida es una madera realmente rápida de muy buena calidad montada la vemos aquí veis yo siempre suelo sacarlas en el mango flair en el mango pues un poquito más acampanado esta es recta porque es para un compañero del canal que la quiere recta y hemos pedido a la fábrica y nos lo han hecho que nos den una especial igual es una igual pero especialmente diseñada para nosotros donde aquí vamos a poner nuestro logo y aquí vamos a poner nuestro logo y es una fijaros qué calidad o sea la verdad estos chicos de xvt funcionan estupendamente que os tengo que decir de esta madera vamos a empezar por ver cuánto tiene de ancho no pues estamos viendo que es de 6 de ancho 5,9 como no de 3 9 4 6 vale ese es el punto en ellos dicen 6,5 son 6 no es 6,5 lo hemos medido antes también vamos a ver cuánto pesa hablan de 85 más menos 5 que es el estándar estamos en 84 o sea es un peso extraordinario para esta para esta madera muy equilibrada como como suena esta madera pues vamos a verla es una aguda porque es rápida porque es una es una pala es una madera rápida es una madera potente con muy buenos acabados bien pues ahí lo tenemos ahí tenemos el espectroid que nos está indicando que es muy muy estable más aguda lo veis aquí más aguda que la zl carbon que es su hermana vamos a decir un poquito más blanda esta es un poquito más potente esta es de la serie xvt pro vale y que llevan algunos de los mejores jugadores coreanos muy muy económica y bueno pues la tenemos es una madera dura de ataque al que le van muy bien unas gomas híbridas no unas gomas que sean rápidas con esponjas duras pero con la superficie está aquí y que amortigua para que cuando la metamos la madera pues no se nos escape no porque el control pues es bueno pero no es no es no es tan no no es un control tan elevado como nos gustaría en 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 este tipo de maderas no por lo tanto gomas chinas perfectas gomas híbridas con el top sheet y esponjas duras son lo ideal para este tipo de madera así que bueno espero que os haya gustado este review es una madera muy a tener en cuenta y espero vernos en próximos reviews un abrazo hasta siempre darle likes y compartir